Yo no tenía pensado intervenir en el debate porque entendía que la claridad que tiene nuestro compañero de bancada, el diputado Aredes, que además ha sido miembro informante, sería suficiente para abonar la necesidad de dar aprobación al convenio suscrito entre la provincia y la nación, pero dadas las consideraciones que se acaban de vertir en el recinto, donde se han levantado o se han hecho algunas afirmaciones diciendo que desde la usina del oficialismo se miente, se engaña a la comunidad, no me queda otra alternativa que responder a las mismas porque entiendo que no se ajustan a la realidad bajo ningún punto de vista y nosotros, usted sabe, señor Presidente, que los peronistas siempre decimos que la única verdad es la realidad y que frente al engaño y a la violencia, como decía también el General Perón, a nosotros nos gusta oponer la verdad que vale mucho más que eso. En consecuencia con ello, señor Presidente, habría que recordarles a algunos que pareciera que no lo tienen presente, o no lo quieren tener presente quizás porque no les convenga, que quienes implementaron una gravosa política de incremento desmedido y sostenido de las tarifas de los servicios públicos fue el Gobierno Nacional.